¡Suscríbete! un saludo mi gente, este es el motor que va para la guagua ahora, un 2.2, se lo sacamos este Sunfire, ya verán, próximamente en la guagua, aquí viene, como pueden ver, estamos sacando el motorcito, a mi guaguita, un 2.2 de Sunfire o cabalier, ya tenemos el motor lavadito, le quitamos bastante el sucio, ahora has llegado, mi guagua上面 y la guagua tiene red. this